Así es, muchísimas gracias. A esta hora me encuentro en el hospital doctor Roberto Suazo Córdoba de la Ciudad de La Paz. Importante mencionar que ha bajado a un 50% lo que es en la sala COVID-19 la atención de pacientes, pero ¿por qué razón? Me acompaña don Marco Antonio. Marco Antonio, importante decirle a la población acerca de las estadísticas de COVID. Bueno, muchísimas gracias, Lenín. Un saludo para toda la audiencia. Buenas noches. Entonces, efectivamente es importante mencionar que si bien es cierto ha bajado la ocupación hospitalaria puesto de que hoy amanecimos a un 50%. Estamos hablando de únicamente 15 pacientes hospitalizados, ocho pacientes en situación estable, un paciente grave y seis pacientes en situación crítica. Estamos hablando de que tenemos disponibilidad de 15 camas. No así ha aumentado la tasa de mortalidad puesto de que sólo en lo que va del mes de agosto ya han fallecido 13 las personas a consecuencia de la COVID-19. Estamos hablando de que son 163 las personas que han fallecido en lo que va del presente año. A lo que va sólo este mes, ¿cuántos fallecidos son? 13 son las personas que son víctimas a consecuencia de la COVID-19. Esa sería la ocupación que hay actualmente. Entonces, ¿no quiere decir que ha bajado el COVID en la Ciudad de La Paz? No, de ninguna manera. Lo que pasa que, bueno, no quisiera pensar qué es lo que está ocurriendo, pero desgraciadamente hay pacientes que ya llegan a nuestro servicio prácticamente colapsados y prácticamente sólo vienen a morir a este lugar. Ahora bien, importante siempre es el llamado a los paseños para cuidarse. Bueno, no nos cansamos. Somos reiterativos en darle el mensaje ya establecido por el Sistema Sanitario Público, poner en práctica las medidas de bioseguridad. El hecho de que ya hayamos recibido la primera o segunda dosis de la vacuna, eso no nos exime de que no podemos ser contagiados de la COVID-19. Lo que nos garantiza es el distanciamiento físico, el uso permanente de la mascarilla, el lavado permanente con agua y jabón. Y, bueno, si no tiene nada que ir a hacer a la calle, pues no salga. Y si sale, que sea bajo las estrictas medidas de bioseguridad. Bueno, muchísimas gracias.